Hasta una estación de gasolina ubicada sobre los cruces de la avenida Plutarco Elias Calles e Industria en la colonia Libertad de Guadalajara, arribó para pedir auxilio un menor de tan solo 13 años de edad, quien había salido de su casa por su propia voluntad, derivado de acuerdo a la versión de su progenitora, de problemas familiares. Fueron los trabajadores de la gasolinera quienes hicieron el llamado 911 dando cuenta de un menor que presentaba algunas lesiones. Policías de Guadalajara se movilizaron de inmediato al lugar, encontrándose con el adolescente que relató a los oficiales que minutos antes, varios pandilleros lo golpearon al interior de una unidad deportiva ubicada en la colonia Cuauhtémoc. El menor dijo que acudió hasta unas canchas de fútbol luego de salirse de su casa ubicada en Tonalá desde la tarde del pasado miércoles. En el lugar se pidió el apoyo de paramédicos del municipio quienes atendieron de una lesión en el cráneo, así como algunos golpes en el resto de su cuerpo a este adolescente, sin que las heridas, por fortuna, requirieran el traslado hasta un puesto de socorros. La madre del menor se hizo presente en el lugar, en donde trascendió que el motivo del problema familiar se debió a que la progenitora ya no le permitió al menor ir a trabajar a un puesto de tacos, motivo suficiente por el que el chico decidió salirse de casa. Tanto el adolescente como su madre fueron derivados al área correspondiente de psicología y atención a menores de la comisaría de Guadalajara, en espera de que ambos puedan solucionar sus problemas en casa y este arranque no se vuelva a repetir, con un resultado peor. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna